¿Qué tal, señores? Vamos a cerrar esta jornada 12 con Pumas Cruz Azul, otro partido muy, muy, muy interesante que nos trae esta jornada, muchachos. Tienes razón en que suena interesante, pero son dos de los... Es interesante, no suena, es interesante. No, no, pero a ver. Hay equipos con historia, aunque estén remados los dos. Sí, no, no, son dos de los cuatro. Cruz Azul no está remal, me canso de decirle. No, 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 yo lo aclaré, no está mal, el que estaba bien mal es Pumas que va. Pumas está remal. No, no, mal, lo que le sigue, yo creo que... Pumas está remal. No ha tocado fondo porque está el pueno abajo. Cruz Azul va, pasito, pasito, sube, bien, piso. Cruz Azul lo golearon 4-0 a media semana, si no se acuerdan. Sí, no, Cruz Azul le dieron un baile. Cruz Azul ya no está despacito. Le dieron un baile, Pachuca le dio un baile a Cruz Azul, 4-0, los hizo ver lentos, los hizo hacer... Le rompió el invicto. Sí, todo, todo, todo. Quedó muy mal Cruz Azul. Pero estaban invictos, hasta la jornada 11. Yo defiendo a Cruz Azul, pero por eso... Para ser Cruz Azul, te merecen un aplauso. Yo por eso, lo único interesante que tenía este partido es que se jugaba, que se hubiera jugado en Ciudad de México porque son dos porras muy atractivas de ver cuando llenan un estadio. Pero se cambia también la sede por lo del siglo. Pero por eso, juegan en el estadio La Corregidora, en Querétaro, entonces pierde este ese atractivo. El estadio va a estar vacío, va a estar vacío. Pero Pumas no juega nada, es espantoso cómo juega Pumas el gol que metieron a media semana. Te doy de decir eso, ¿verdad? Es que es horrible verlos jugar. El gol que meten contra Toluca para irse arriba, que más o menos te da un poquito de esperanza, y dice, oh, a lo mejor hoy Pumas le cambia la fortuna y es un gol espantoso. Le pegó Van Ranki en casi tres cuartos de cancha, rebotó en un defensa y se colgó así. Ni él quiso hacer eso. No, era centro, no sé. Después metieron autogoles. Sí, después meten un autogol. O sea, Pumas no juega nada. Cruz Azul está en zona de Liguilla. Cruz Azul se va a meter a Liguilla. Debería. Ahora sí, si Cruz Azul no se mete a Liguilla, sí es un fracaso. Yo creo que a Cruz Azul le afectó mucho, obviamente, a todos los equipos. A todos. Pero le rompe mucho el ritmo al Cruz Azul, por lo que venía mostrando. Pero fue a los dos ocho equipos. Era un equipo, sí, pero a lo que me refiero específicamente en Cruz Azul, Cruz Azul no había permitido más de dos goles en un partido. Y siempre estaba marcando. Ahora, la verdad, la diferencia fue bárbara. Vimos a un Cruz Azul totalmente diferente, no se entendía. Le metieron cuatro pepinos en un partido. Correcto, a eso es a lo que voy. Por eso este partido a mí no se me hace atractivo en la cancha. Cruz Azul lo va a ganar, porque Pumas no le puede ganar a nadie. Pero Cruz Azul te mostró sus carencias. El problema o la ventaja para Cruz Azul es que el rival que le toca es Pumas. No es un rival que pueda hacer algo, porque si fuera otro rival, un Monterrey, un Tigre, es un América. O sea, aprovechan del momento. No, ven ese video y dicen, aquí están todas las carencias de Cruz Azul y lo explotan y les meten otros cuatro en este fin de semana. Pumas no puede hacer eso. Pumas no tiene cómo meter esos goles, no tiene cómo hacer ese esquema. Entonces Cruz Azul va a verse mejor solo por el rival que tienen enfrente. Es la única razón. Va a ganar Cruz Azul. Sí, no, ha perdido los últimos cinco de cinco derrotas. Cinco derrotas consecutivas. Su última victoria fue en la fecha cuatro contra Lobos Guapa en casa. No, no, y Pumas no juega nada. Y eso no es mucho mérito. Exacto. Y la verdad, por ahí Pumas, los dos, pero más Pumas ya se empieza a meter en problemas de descenso. No, no creo. Más Cruz Azul. Obviamente, o sea, apenas están como que asomando la nariz ahí en la tabla de conscientes. Para eso yo te lo veo todavía muy lejano, pero sí es preocupante el momento actual de Pumas. Es muy preocupante. Yo me voy con Cruz Azul. No, sí, una victoria de la máquina. Pita la máquina en Querétaro. Tú, Betina. Definitivamente la máquina. Yo les digo que dejen de hablar mal de ellos. Que es un mérito que se metan en la liguilla. Él fue el que trajo a Paco Gémez, casi fue su representante cuando llegó a México. El mesía de Paco Gémez. Después de la parte de la parte de la que me regaló este pacuche. Bueno, el saco nada más. Pero ya va, hay que hablar muy bien de Paco Gémez que después del sismo fue a las calles, alzó. Demostró mucha grandeza, mucha, mucha grandeza. Yo creo que... Escuché una frase de alguien, discúlpenme, no puedo citar quién fue, pero dijo, en esta semana no vimos extranjeros en México, excepto uno, el jugador Salón de Puebla, que dijo que se arrepiente de venir a México. Y después salió arrepentido de esas declaraciones. ¿Quién dijo eso? Un... Uy, se lo comieron vivo. Salón de Puebla. Salón de Puebla. Sí, que llega del fútbol argentino y sale a decir que se arrepienta. Oh, es verdad, sí, cierto, es verdad. Que se arrepintió de venir a México. Pero se arrepintió por la liga o por el sismo? Por el sismo, por el sismo, porque todo eso. Se asustó. Pero el resto del fútbol mexicano, en todos sus extranjeros nacionales, salieron, estuvieron en las calles. Te digo, hasta este jugador se arrepintió de lo que dijo y estuvo ayudando a su equipo. O sea, también hizo lo correcto después de un momento de... Y mandarse un chacazo. Sí, de momento. Y le costó, ¿no? Sí, claro. Pero... Bueno, también igual, o sea, tremendo, tremendo susto. Pero a lo mejor él no estaba acostumbrado a eso. No, 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 pero eso voy. Es por decir, tengo un gran amigo en Chile, me dice Aldo, en Chile tiembla dos veces al mes. Estamos totalmente acostumbrados. Hay temblores tan fuertes que yo incluso me quedo acostado. Ya veo cuando le aumenta la intensidad, es hora de salir. Si no, me sigo viendo la tele, ¿no? Pero por eso, Paco Gémez, hay que hablar bien de él. Se pelea con todos en las conferencias de prensa, su equipo juega bien y no. Pero demostró que al final del día es una muy buena persona. Es un humano como todos los demás, ¿no? Entonces respetemos también en ese lugar. Así que azul, azul, azul. Sí, sin ninguna duda. Nos ponemos azul hoy. Bueno, señores, ahí lo tienen. Nos vemos en la próxima jornada. Traidor, porque le vas al Pumas, pero bueno, azul. Sí, pero no soy medso. Dale a admitirlo, pero es la verdad. Para ver más videos como este, suscríbanse a nuestro canal. Ahí pueden ver el resto de nuestras predicciones. Siempre nos esperamos acá en VamosDeportes.com.